Estas vacaciones, disfrútalas al máximo y con mucha conciencia. Si dejas la casa sola, recuerda cerrar el paso de agua. Desenchufa los calentadores. Asegúrate de cerrar las puertas. Si tienes mascotas, no las dejes solas. Y no olvides llevar tu Buscapina para evitar dolores inesperados. Es confiable, es efectivo, es Buscapina.